Y sabe que otra cosa también se realizó el sábado, fue quince, catorce, quince y dieciséis, la Feria de la Nieve en Alpuyeca. ¡Oh! Pero si de por sí venden nieve ahí, pues sí, pero ahora más organizados, mire, en una carpita, hubo números artísticos, se instaló ahí en la, sobre la carretera Federal México-Acapulco, sobre el kilómetro cien, fue la edición número seis, además de, por supuesto, nieve, hubo variedad de artesanías, nieves de todos colores y sabores, que por supuesto, tuvieron mucha aceptación de los asistentes, y se dio también en esta feria, pues el estreno de algunos sabores, como la nieve de aguacate, la nieve de aguacate, que creó ya la señora Blanca Ocampo, escuche usted sus razones para crear esta deliciosa nieve, que puede acompañar de una asesina, no verdad, como que no le va bien la asesina a la nieve, bueno, escuche lo que dice su creadora. Nos dedicamos a la venta de aguacate, ahora en la feria, nos pudimos hacer nieve de aguacate, es nuestra primera vez haciendo nieve, somos los mismos que estamos vendiendo ahorita la nieve de aguacate, hicimos también bolis de aguacate, está un poquito complicado para hacer nuestra primera vez, pero tuvimos mucha ayuda, de verdad que la gente ha sido muy amable con nosotros, y nos han cobijado muy bien en esta feria. ¿Qué le parece? Ahí tiene la nieve de aguacate, por otro lado, pues ya sabe, guanábana, limón, melón, pitaya, fresa, las tradicionales, que por supuesto todas tuvieron gran demanda, y nos encontramos también a la señora Violeta Rosas, originaria de ahí mismo, de Alpuyeca, lo mismo que la señora Blanca, y mire, la señora Violeta hizo su nieve de coyote, coyote, órale, ¿cómo de coyote? Sí, el coyote que hoy tiene mucha aceptación, se distribuye mucho, y hoy la señora dijo, órale, vamos a hacer una nieve de coyote, vea usted. Coyote, pues tenemos que inventar una nieve, de hecho el coyote ya se adquiere, por ejemplo, pero como bebida, y ahora la competimos en nieve, yo soy la primera que pone el desorden con la de coyote. Ahí está, ahí está, lo que se dijo, lo que se vio, cómo estuvo la sexta feria de la nieve, ¿cómo que no supo? ¿Cómo que no supo? Pues ni hablar, así se puso, se puso bien, mucha nieve, para disfrutar con, ¿qué será? Con marquesote, ¿no? También con galletitas, el mantecado con su pan, en fin, muy buena la feria número seis de la nieve en Alpuyeca, que no pudo ir, bueno, pues vaya cuando pueda, y en la curva, ahí están permanentemente los vendedores de nieve.